Ahora con nuestra secuencia Primero Tu Salud. Vivir más es cuidarnos más. Primero Tu Salud. Como todos los viernes hablamos sobre la salud mental, la salud emocional y también está relacionado a nuestras relaciones interpersonales y el trato que tenemos con nuestras parejas y por eso vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada María Lourdes Cáceres, psicóloga, experta en terapia de parejas. Buenas tardes, bienvenida a Exitosa. Katia Oscar, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y la población también puede participar, puede debatir, puede consultar, puede preguntar a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Vamos a hablar de esta palabrita. Es un problema entre las parejas, pero incluso es un tema que cada uno tiene que superar. Los celos. ¿Los celos son normales, doctora? Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de los celos para ponernos como en contexto, ¿verdad? Claro. Son emociones muy complejas que todos los seres humanos llegamos a experimentar en algún momento, ¿no? ¿De qué se tratan los celos? Es este miedo a que otra persona ocupe nuestro lugar en una relación de pareja, ¿no? Es como evidentemente un poco de sentir la competencia, ¿no? Hay alguien de repente que puede llamarle la atención a mi pareja en tal o tal forma, y eso me pone a mí vulnerable a perderla, ¿no? Y eso me da mucho miedo, ¿verdad? Y empiezo a desarrollar conductas que evidentemente no son favorables para ninguna de las partes de la pareja, ¿no? Ahora, entonces, ¿esto sería normal? Claro, todos tenemos miedo a perder cosas, ¿no? Es decir, nadie vamos a dejar, ninguno de nosotros va a dejar que alguien se lleve nuestras pertenencias, ¿no? Entre comillas, pertenencias, ¿no? O sea, si yo dejo ahí algo y esto es mío, no quiero que nadie lo agarre, ¿no? Entonces es como que natural querer proteger lo que es nuestro. El problema aquí es que muchas personas romantizan los celos, ¿no? Y entonces dicen, si soy celoso es porque te quiero, ¿no? O es que él es celoso porque me quiere, ¿no? Y no, no es así, ¿no? Porque más bien aquí en los celos, como estaba mencionando, se refiere a un miedo, a una inseguridad, ¿no? A una inseguridad de esa persona, ¿verdad? Una inseguridad que no es que demuestre amor, sino que es que yo no me siento lo suficientemente completo o capaz de mantener esa pareja a mi lado, ¿verdad? Entonces, como esto es una señal de alarma de que hay un peligro que alguien puede robarme, entre comillas, a lo que es mi objeto de deseo, a lo que es mi amor, a lo que es lo que yo quiero, entonces estoy en alerta, ¿no? Y evidentemente esto de alguna manera resulta nocivo para la relación, ¿no? Yo escuchaba que, bueno, es un sentimiento humano, es una emoción humana. La diferencia es cómo lo comunicas, ¿no? Puedes conversar con tu pareja y decirle, mira, esta situación, esto me hace sentir celosa, insegura, ¿cómo lo abordamos? Y otra cosa es que le hagas un escándalo en la calle, que lo bloquees, que ya pase a una pelea de pareja, ¿no? Esa es la diferencia, ¿cómo comunicas tus emociones? Correcto. Y acá es importante también mencionar que el tema de los celos no solamente es con la pareja, ¿no? También hay celos entre hermanos, hay celos entre compañeros de trabajo, hay celos entre amigos, ¿verdad? Es decir, siempre ha habido esta sensación de, ¿no? O sea, de repente a él lo quieren más que a mí, ¿no? Veamos un poquito las relaciones de familia también, ¿no? Miremos ahí en nuestro propio entorno, ¿no? A veces entre hermanos hay celos porque a veces un padre o la madre tiene un trato diferenciado con algún hijo, ¿no? Y el otro lo siente y, bueno, empieza a generar esa incomodidad. Pero si nos vamos al tema de la pareja, evidentemente, ¿no? Se hizo una investigación en los años 90 en una universidad en Nueva York y se determinó que detrás de los celos hay algunos factores muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Primero, la baja autoestima, que está relacionada sobre todo con la inseguridad. Y con una infancia en donde no desarrollamos un apego muy saludable con nuestros primeros vínculos, mamá o papá. ¿De qué se refiere el apego? El apego es un vínculo, ¿no? Una relación afectiva que generalmente se busca que sea saludable, ¿verdad? Es decir, que yo sepa que la otra persona tiene sus propias actividades, sus propias cosas, sus propios gustos y que se va a ir y yo también tendré los míos y me iré y luego regresaré y podremos compartir juntos ciertas cosas. Pero cuando el apego se vuelve un apego no saludable, un apego inseguro o un apego evitativo, como lo llamamos nosotros, tenemos, se presentan los celos. Cuando es un apego ansioso, por ejemplo, ¿no? Tengo miedo que me deje. Como la necesidad, ¿no? De estar con nadie. Exactamente. Necesito, no te quiero, te necesito. Y ahí está la gran diferencia, ¿no? No es yo te quiero, sino yo te necesito para vivir. Y ahí empieza todo el problema porque yo no necesito a nadie para vivir. Yo soy un ente completo, un ser independiente, ¿verdad? Así es, autónomo. Y que yo puedo tener y desarrollar una vida independientemente de otra persona. Pero que en el camino ambos coincidimos en metas, objetivos, gustos, hobbies o n cosas que nos unen unos al otro, ¿no? Y desde esa independencia yo tengo que desarrollar un apego saludable. Que es lo que se ve mucho en terapia, por ejemplo, ¿no? Muchos jóvenes que ahora con las redes sociales tienen que estar permanentemente reportándose a la pareja, ¿no? ¿Dónde estás? Dime dónde estás. Mándame tu ubicación, mándame una foto, voy a hacerte una llamada para verte, ¿no? Si estás realmente donde estás. Entonces se vuelve esto un tema controlador, ¿verdad? Un tema de como tengo miedo que alguien te vea, que alguien te mire, que alguien se interese por ti y tú por otra persona, entonces estoy detrás tuyo como un vigilante permanente de tu casa, ¿no? Y muchas personas caen en este juego, ¿no? Entonces primero, como decía, lo romantizan, lo normalizan. Es que me quieres, es que es así. Empiezan con dame las claves, dame tus cuentas, ¿no? Infórmame dónde estás. Esa es la nueva prueba del amor, ¿no, doctora? Correcto. La prueba del amor es dame tu contraseña, dame tu clave, a ver, que se me voy a registrar en tu celular. Y eso es una actitud tóxica, dañina, ¿no? Bueno, si yo tengo una pareja que me dice, Catiusca, que yo quiero saber dónde estás, videollamada, a ver a quién la llegas, mándame tu ubicación a tiempo real. ¿Yo debo correr de ahí o todavía hay un espacio de recuperación de la otra persona, ir a terapia de pareja, esperar que vaya a terapia? ¿Qué es lo más saludable? Bueno, ahí, en ese ejemplo que has puesto, que me parece sumamente válido y que además es de todos los días, que los veo yo, primero lo que yo les invitaría a las personas es a conversar, ¿no? A ver qué es lo que te pone nervioso. Es decir, aquí estamos viendo que hay baja autoestima y hablamos inseguridad, un apego inseguro, ansioso, y además vemos que no hay confianza, evidentemente, ¿no? Y una relación de pareja tiene que estar basada en la confianza, ¿verdad? O sea, yo no puedo estar detrás de alguien tratando de controlar su vida y sus emociones o sus actos. Yo tengo que confiar y así todo, también tengo que saber que esa persona en cualquier momento puede decidir ya no querer seguir conmigo y alejarse. Y tengo que aprender yo a entender esto y dejar ir, ¿verdad? Y respetar sus decisiones, que es lo que sucede mucho, por ejemplo, en casos de feminicidio, ¿verdad? Que es que la persona, ¿no? O sea, como ya la pareja decidió retirarse de esa relación, ¿no? La otra persona dice, bueno, si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? ¡Qué exitosa! Y apela, evidentemente, a una violencia, ¿no? A una agresión y empieza a hostigar, 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 hasta que en algún momento pueden suceder estos casos absolutamente lamentables y que no se pueden permitir, ¿verdad? Pero esto nosotros nos vamos dando cuenta, cómo es la persona, como tú decías, si me estás pidiendo, mándame tu ubicación, dime dónde estás, ¿no? Entonces tú... Las redes blancas. Exactamente, exactamente, ¿no? Sentarme, conversar, y si yo veo que esta persona no puede, no tiene la capacidad o no quiere asumir que esa conducta no nos va a llevar a ningún lado, lo más saludable es decirle, mira, yo te puedo querer muchísimo, pero no me hace bien esto. Y priorizar mi bienestar sobre una situación que me puede poner en peligro en algún momento, ¿no? Entonces, importantísimo es que nosotros, como pareja, desarrollemos el vínculo desde la seguridad, desde la confianza, desde el respeto y desde la individualidad, ¿no? Es decir, yo puedo tener mis gustos, tener mis actividades, tener mis amistades, hacer las cosas que a mí me gustan, y tú harás lo mismo, ¿verdad? Y los celos no tienen género, ¿no? No es que las mujeres son celosas, las mujeres son tóxicas, o que los hombres son celosos, tóxicos, posesivos, porque eso es un problema que puede tener cualquier persona. Con las redes sociales, por ejemplo, ahora ya son causas de pelea, ¿no? ¿Por qué le dices like? ¿Por qué la sigues? ¿Por qué la reposteas? O, eso es muy común, lo escucho entre amigas, una amiga me contó, ¿por qué sigues a muchas chicas en bikini, no? O sea, ¿por qué tu feed de Instagram, de TikTok, de redes sociales está tan sexualizado? Y eso también es parte de un amplio debate, cada uno es libre de lo que ve, pero nos preguntamos por qué ocurre esto, y eso ya es un problema de celos, doctora. Sí, claro, también, porque de alguna manera yo estoy vigilando qué cosa hace la otra persona en su vida privada, ¿no? En sus redes. El amor ha cambiado mucho, las relaciones sentimentales, mejor dicho, han cambiado mucho a raíz de todas estas tecnologías a las que ahora estamos expuestos, ¿no? Como bien decías, los likes, los recontra-likes, los corazoncitos, los me encanta, ¿no? Que siga uno, siga otro, ¿por qué los sigues? O aquí mi etiqueta, siguiente etiqueta. O por qué te comentas eso en tu foto del gimnasio. Sí, exacto, ¿no? ¿Por qué te comentó? Sí, y ahí empezamos a romper la individualidad y el espacio de cada una de las personas. Ahora, esto, como bien dices, es cuestión de debate. Sí, porque algunas personas de repente en su relación de pareja dirán, bueno, es como que tuvieras un interés por algo platónico y ahí se va a quedar. Pero, claro, cuando esto ya cruza, digamos, a la realidad, a lo tangible, entonces tú ya empiezas a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Aquí hablar, en todo caso, comunicarnos y ser bastante transparentes y honestos. Ahora, la realidad es que nadie le va a decir a su pareja, mira, sí, pues es que yo sigo a fulano de tal porque a mí me gusta, ¿no? O a la chica tal porque a mí me gusta. Entonces, también esta dinámica de las relaciones sentimentales se ha visto muy alterada por la presencia, pues, de Instagram, Facebook, no sé, todos los medios, TikTok, ¿no? Todos los medios que tenemos ahora. Pero en todos los casos yo creo que hay también límites en los cuales yo puedo decir esto lo acepto y esto no lo acepto, ¿no? Eso es muy importante, poner cada uno sus límites, sus propios límites. Si yo, por ejemplo, digo, mira, a mí no me gusta que tengas este tipo de conductas con A o B o T o alguna persona, es muy libre de decirlo, ¿no? Ahora, si la otra persona está de acuerdo, perfecto, continuaremos, pero si la otra persona dice, no, no estoy de acuerdo, entonces nos tocará replantear ciertas cosas, ¿no? Negociar, conversar, tener la comunicación, ¿no? Es decir, uno puede tener amigos, siempre puede tener amigos, ya si tú, digamos, traspasas ese límite ya podría ser diferente para la otra persona. Pero eso también hay que entenderlo dentro de la misma relación de pareja, ¿no? Hay parejas que obviamente tienen exclusividad, ¿no? Hay parejas que deciden no tener exclusividad. Y bueno, cada uno tiene forma de manejar. El poliamor, ¿no? Exactamente, ¿no? Cada uno, no, y cada uno, pero eso en la pareja, exacto, pero la pareja tiene que estar de acuerdo. O sea, yo considero que esto es lo que yo quiero para mí, ¿no? Una relación de exclusividad. Perfecto. Y bajo esa premisa actuamos todos. Pero aquí, cuando viene el tema de los celos, ya eso se trasgrede. Porque incluso acá podemos hablar también de algo que es muy conocido, que es la celotipia. Que ya no son los celos normales, que a mí me da porque miro a Polamita o miro a Menganito. No, sino porque yo ya me estoy inventando, de alguna manera, estoy creando situaciones que no existen. Y esto ya es psicológico. Y deberíamos buscar ayuda psicológica cuando ya los celos pasan de la barrera de lo normal. ¿Cuál es su consejo final, por favor? Claro, claro. Aquí lo más importante es darnos cuenta de qué es lo que está pasando con la persona. Aceptar mi problema, ¿verdad? No negarlo, ¿verdad? No negarlo. Y empezar, obviamente, una terapia para yo poder trabajar en mi autoestima, en mi seguridad, en mi confianza, en esa dependencia emocional, ¿verdad? Para desmontar ciertas creencias, entender que los celos van a dañar la relación. Yo tengo miedo de perder a la persona que quiero, pero con esto lo voy a dañar claramente, ¿no? Entonces, ¿necesitaré ayuda? Sí. Busquemos ayuda, conversemos, y sobre todo, valora lo que tienes y valórate a ti mismo también, ¿no? Amor propio. Sí, creo que eso es lo más importante. Muchas gracias. Gracias a nuestra invitada, la licenciada María Lourdes Cáceres, psicóloga experta en terapia de pareja.